Califiquemos de demócratas y no participemos, porque no vamos a ganar o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno, o no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está al punto el golpe, nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al gobierno, al presidente y entonces sí. ¿Qué clase de demócratas son? Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Yo me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta de revocación del mandato.